Una camioneta gris, una camioneta de California que había viendas lloradas, de tu madre y su novia muchos dólares llevaban para cambiarlos por el hogar Callan las dos banderas, sonríe distinto a vos por grande y arreglado, pero se sentía seguro pues de delante me sorprendió, que mi alcance te lo juro Su destino era su cuerpo, así lo tenía planeado disfrutarlo con el hiel y al regreso aprovecharlos Con cien filos de la prima, mi nariz habían clavado De regreso encima, amor Lo de mi sierra y ves, porque todo que hay tiempo sigue ya sabes lo que hay que hacer saca pues tu metralleta y haz lo que está para este En su ola nos odiaron, nuestra ropa de milanis Que mi sierra y ves, que mi sierra y ves, que mi sierra y ves Cuando terminamos contra ti, con el amor estima de ellos Nuestra primera vez, que mi sierra y ves, que mi sierra y ves Por dos divas les gritaban, que yo quiero pa' el paso Esperemos, que mi sierra y ves, que mi sierra y ves Por dos divas les gritaban, que acabó toda la pared Gracias, gracias